¿Qué tal familia del carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a esta segunda etapa del encuentro de Balboa Toyo del Carnaval de las Promesas 2023-2024 aquí en el querido anfiteatro Canario Luna agradecer como siempre a la gente de ADICAPRO a la Intendencia Municipal de Montevideo y a todos ustedes con ustedes empezamos la etapa a este conjunto a esta comparsa que se llama Magia Candombe y pensar que una noche de carnaval como esta a ella la conocí mi historia le conté y mi mundo le mostré ¡Gracias! 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 ¡Mirá, Frank! ¡Esos son mis abuelos! ¡Son muy ancianos! ¡Te ven felices pero cansados! ¡Están cansados de luchar! ¿De luchar? ¿Por qué luchar? Luchan por la igualdad. Hace muchos años. Aún no han podido ganar la pelea. Pero ellos dicen que falta menos. Mucho menos. ¡Ven a tus abuelos! ¿Quién más vive aquí? Ah, también están mis amigos. ¿Y qué hacen? Porque hoy siempre están con tus cobas. Tus abuelos bailan. ¿Y tus amigos qué hacen? Ellos hacen música, Frank. ¿Tus amigos también luchan? Sí, pero también se gozan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , y, 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 y. mesas 2023 2024 aquí en el anfiteatro canario luna en el siguiente vídeo se viene la murga de la villa del cerro que del club de pesca villa del cerro si del club de pesca del cerro se viene murga mano a mano